Bueno, yo creo que nos dan ese reconocimiento por la estabilidad política, la estabilidad institucional y la estabilidad económica y que Andalucía se ha consolidado como una tercera economía de España, con capacidad exportadora y una revelación en términos económicos en España. Y creo que esa transformación económica que se ha producido en Andalucía es la que creo que ha sido merecedor de que nos den este galago. Si vamos a tratar de Juan Espadas, decía que Andalucía estaba más pobre que... Bueno, yo creo que solamente tiene que venir y ver los datos y ver la información para darse cuenta que no es así. La información y los datos, tanto macro como micro, dice que Andalucía hemos avanzado. Nos queda mucho todavía por hacer, pero vamos por el buen camino. Entonces imagino que pongo una satisfacción. Mucha satisfacción, muy orgulloso, sobre todo representar a Andalucía en un reconocimiento que para mí, personalmente, y para los andaluces nos honra. Gracias.